Después de una parte 1 con un tono más serio y una parte 2 con un poquito más de humor, llegamos a la parte 3. Esta parte del camino de Leluch probablemente sea una de las más importantes de toda su vida, y es que aquí es donde convergen todos los errores que cometió en R1. Pero bueno, si tú no viste las partes anteriores, te dejo el link en el comentario destacado de este video. En fin, yo soy Silver y bienvenidos a esta tercera parte del camino de Leluch, Bi-Britania. En la parte 2 que te dejo arriba a la derecha de tu pantalla por si no la has visto, nos quedamos en el anuncio de Euphemia. Recordemos que como una solución al problema de Nanali, Euphemia decide crear la zona administrativa de Japón cerca del monte Fuji, donde los Eleven podrían llamarse a sí mismos japoneses y donde principalmente Nanali y Leluch podrían vivir en paz. Si bien es una decisión importante y no parecía tener ninguna desventaja, la verdad es que Leluch se negó desde el principio a esta idea, y aunque para algunos parezca que es solo por una cuestión de ego, la verdad es que en un principio Leluch tenía razón, pero también es cierto que subestimó a Euphemia. Si no lo entiendes, tranquilo, que aquí te lo explico. Esta decisión dejó completamente en jaque a Leluch, ya que no solo anulaba a sus caballeros negros, sino que también sepultaba el futuro de Nanali. Para aclarar este punto, Leluch dice que él ya había llegado a esta idea. Sin embargo, era solo un sueño porque mientras esa zona administrativa estuviera ligada a Britania, siempre estaría al riesgo de que el emperador utilizara a Nanali como herramienta diplomática. Por otra parte, estaban los caballeros negros. Es cierto que la organización estaba compuesta por personas de varias ideologías, que obviamente estaban en contra de la represión de Britania y también del terrorismo, pero al fin y al cabo no dejaba de ser una organización compuesta por japoneses en su gran mayoría. Por lo tanto, si les daban la posibilidad de llamarse a sí mismos japoneses sin pelear, entonces significaba que el objetivo ya estaría cumplido para ellos y no tendrían ningún motivo de peso para seguir siendo caballeros negros. Pese a todas las dudas alrededor, Leluch decide presentarse frente a Eufemia. En este punto Leluch tenía dos cosas muy claras. Primero, no podía aceptar la oferta de Eufemia y segundo, tampoco podía matarla, ya que con eso se echaría encima a todos los japoneses que estaban esperanzados e ilusionados con esta idea. Así que es por eso que él escogió una idea que redirigiera toda esa esperanza hacia él. La idea de Leluch era usar sus guías con Eufemia y así obligarla a que ella le dispare. Una vez con un balazo encima, Eufemia quedaría como la princesa que traicionó y se aprovechó de las buenas intenciones de Zero para intentar matarlo, y luego cuando Leluch se salvara de la muerte, todos los japoneses que creyeron en Eufemia pasarían a depositar su confianza en él, ya que básicamente no les quedaría nadie más que Zero. Dicho esto, Leluch ya había sacado a Eufemia de la lista de personas con las que no usaría su guías. De hecho, usarlo era la única forma de realizar este plan. Sin embargo, de la nada ella vuelve a hacer pedazos los planes de Leluch cuando le dice que acaba de renunciar a su título en la realeza. Eufemia entendió que presionar a Britannia a reconocer a Japón era algo muy complicado que requería pagar un gran precio. Por lo tanto, para pagar dicha deuda ofreció su título de sucesión al trono. Además, terminó de disipar cualquier miedo que tuviera a Leluch al decirle que esto lo hacía para darle un lugar para vivir a Nanali donde pudiera ser libre. Ya con esta oferta completa sobre la mesa, Leluch se da cuenta de inmediato de que Eufemia habla desde el fondo de su corazón y que nunca permitiría que se utilice a Nanali. Y sí, lo sé, para algunos este miedo puede ser algo exagerado, pero recordemos que más tarde lo primero que hace la familia real con Nanali es utilizarla como herramienta diplomática. Sin embargo, Leluch entiende que en el plan de Eufemia hay algo que ningún otro miembro de la familia real le podía dar, es decir, sinceridad. Entonces, con un golpe en su ego, porque hay que tener en cuenta que si bien Leluch hacía todo por Nanali, también era normal que estuviera orgulloso de su intelecto, así que a pesar de ese golpe al ego, Leluch acepta su oferta con una sonrisa en su rostro y se compromete a trabajar junto a Eufemia en la zona administrativa de Japón. Y así es, la lucha de Leluch por salvar a su hermanita estaba llegando a su fin. Solo quedaba averiguar quién mató a su mamá. Pero justo aquí ocurre uno de los hechos que sería determinantes para su derrota en la Black Rebellion. Resulta que el guías de Leluch estaba muy avanzado, así que sin darse cuenta llegó al siguiente nivel, ese conocido como Mangeki, o sea, digo, al mismo nivel que Mao. Por lo tanto, en una mezcla de accidente y error involuntario, Leluch tiene una muy mala elección de palabras y a modo de ejemplo le dice a Eufemia que mate a todos los japoneses. Mientras se resistía a esa orden, Eufemia cae al piso y en un segundo Leluch deduce el tremendo cagazo que se mandó. Para cuando termina de darse cuenta, la resistencia de Eufemia se agotó y ya estaba lista para llenar de plomo a todos estos chinitos. A pesar de los intentos de Leluch por detenerla, ya era demasiado tarde. Eufemia dispara la primera bala y entonces comenzó el baño de sangre. Mientras los soldados de Britannia mataban a todo lo que comiera arroz y también mientras Eufemia se convertía en un tremendo meme en su época, Leluch no podía hacer más que observar este desastre. Al ver todo esto, Leluch al fin se da cuenta del verdadero poder de sus guías. Y es que es cierto que ya había causado muertes antes con este poder. Sin embargo, generalmente su plan iniciaba con su guías y terminaba con los caballeros negros ejecutándolo. Pero aquí fue su guías y solo su guías lo que estaba masacrando a todas estas personas. Entre el disturbio se encuentra con una mujer que estaba agonizando quien con sus últimas palabras le pedía que los salvara. Leluch obviamente en shock le dice que él no es más que una estafa y aquí asume inmediatamente que todo esto es su culpa, que fue él quien lo causó, pero también entiende que el precio para pagar por este error es demasiado grande, mucho más de lo que él podría pensar. En resumen, su error, las súplicas de estas personas y también el verdadero deseo de Eufemia de salvar a Japón lo estaban obligando a tomar una decisión. Tenía que matar a Eufemia. A pesar de entender la situación, Leluch le dice a Sitchu que aunque él no hizo esto a propósito y también entiende que es el responsable, ya que básicamente él siempre supo del riesgo que representaba el guías, la verdad es que no puede dejar de pensar que el precio que está a punto de pagar es demasiado alto. Cuando las fuerzas de Britannia salen del estadio a masacrar a todos los japoneses, la resolución de Leluch estaba completa. Él le dice a Sitchu que ahora deben usar a Eufemia y es por eso que mucha gente piensa que este siempre fue el plan de Leluch, pero cuando Leluch dice que usarla es lo mínimo que pueden hacer, se refiere a que después de todas las vidas que se han perdido y más aún, después de destrozar completamente lo que representaba Eufemia, lo mínimo que quedaba era hacer que valiera la pena, es decir, que destruir a una persona que tanto quiere no sea en vano. Y así es como entre lágrimas, Leluch ordena a todos los caballeros negros que deben matarla a como de lugar. Ahora, a pesar de que les ordenó esto a todos, Leluch entiende que debido a que es su pecado, él debe ser quien la mate personalmente. Quizá alguno pensará que pudo haberla capturado en vez de matarla, pero la verdad es que el daño que tenía Eufemia ya era irreparable, tanto a nivel de imagen como a nivel espiritual. Además, a pesar de que ella intentó resistirse al guías, la verdad es que él no tenía registros de alguien que lograra romper completamente ese poder. Y por si fuera poco, la orden que le dio Leluch era una orden extremadamente amplia, es decir, mientras quedara un japonés con vida sobre la tierra, Eufemia jamás podría descansar. Y por último, en el mejor de los casos que ella lograra romper su guía si se recuperara, la verdad es que ante los ojos de Eufemia no habría ninguna diferencia, ya que se enteraría de todo lo que hizo, lo que destrozaría su alma por completo. En pocas palabras, aunque todo el mundo dijera que Eufemia es la culpable, en privado o entre los dos, él sabía que ese no era un crimen que ella debiera cargar por el resto de su vida. Por lo tanto, lo mejor que podía hacer por ella en este momento era matarla. Karen se encuentra con Eufemia y cuando está a punto de matarla, Leluch irrumpe y le dice que debe ser él. Con el poder de su Nightmare, era facilísimo derretirla junto con el suyo, sin embargo, Leluch elige desarmarla para así hacer que ella salga de su Nightmare, y de esa forma, al menos mirarla a los ojos antes de quitarle la vida. Como este no era un momento para estar luciéndose, Leluch decide terminar con esto rápidamente y le dispara. Mientras ella cae, Leluch se despide de ella y reconoce que quizá ella fue su primer amor. Toda esta secuencia desde el momento en el que accidentalmente usó sus guías es una verdadera tragedia, uno de los hechos más importantes no solo de R1, sino que también de toda la franquicia. Sin embargo, la resolución de esto parte de sus primeras palabras cuando el mismo Leluch dice que solo aquel que esté preparado para morir puede intentar matar a otra persona. Y también de la primera lección que le dio Sitchu luego de la muerte del papá de Shirley. Y es que después de toda la sangre derramada, él ha perdido cualquier derecho a detenerse, porque si lo hace significa que todas esas vidas se han perdido por nada. Así que es por eso que Leluch aplica lo mismo aquí. Él no se está justificando diciendo que fue un accidente la orden que le dio a Eufemia, sino que asume que es su culpa y por lo tanto lo menos que puede hacer por ella es hacer que sacrificarla valga la pena. Con eso en mente Leluch sigue actuando y destruyendo la imagen de Eufemia para anunciar la creación de los Estados Unidos de Japón. Luego de terminar dicha declaración, va a la habitación donde estaba Sitchu y al verla, tiene por reflejo esconder la mirada debido a que ya no puede controlar sus guías, y aquí con pesar entiende que ya no puede acercarse a sus amigos. Luego de su conversación con Nanali, Sitchu le pregunta a Leluch si ha tenido otro cambio, y con esto nos daban a entender que al menos era posible otra etapa más del guías. Ya dejando de lado cualquier actuación, Leluch le comenta que Eufemia intentó resistirse al guías, y que probablemente se debía a que la orden que le dio iba en contra de su naturaleza como persona, y entonces sin más que ocultar, Leluch se quiebra en los brazos de Sitchu. Una conversación breve, pero que nos arroja el primer indicio del estado mental en el que fue Leluch a la última batalla, es la conversación que tiene con Kaguya. Resulta que esta mocosa, que por cierto, esta niña es uno de los personajes más inteligentes y astutos de todo Kaguya. Pero bueno, resulta que la niña le dice a Leluch que es la diosa de la victoria y que será su esposa en el futuro. Sin embargo, Leluch le dice que lamentablemente él ya no puede ser aliado de ningún dios, ya que hizo un pacto con el diablo. Obviamente Leluch hacía referencia a sus guías, pero también con esto daba a entender que ya no tenía ningún lugar a donde volver. Más tarde Leluch desafía a Cornelia y le pide a toda Britannia que se rinda antes de medianoche. Entre estos, Susaku llama a Leluch y vemos otro indicio más del estado mental del prota, ya que aquí Leluch no estaba atrapado. Es decir, hay que aclarar que Leluch no sabía que Susaku ya había descubierto la identidad de cero. Sin embargo, lo importante aquí es que aunque Leluch no lo dijo explícitamente, dio a entender que esta vez lo va a liquidar si se interpone en su camino. Hasta este punto Leluch seguía haciendo esto por Nanali, pero tener que matar y destrozar a Eufemia con sus propias manos hizo que algo se rompiera dentro de él, haciendo también que Leluch deseara derrotar a Britannia y terminar con la guerra aplastando a quien se le pusiera en medio, sin importar si era el mismo Susaku. Entrando en la batalla, Leluch anticipó que Cornelia atacaría de frente buscando venganza por Eufemia, así que con la ayuda de sus guías preparó un plan jugando con la estructura antisísmica de la ciudad, dejando así una de las mejores escenas de toda la temporada. Ya con el ataque sorpresa a la vanguardia de Cornelia, Leluch comienza a frotarse las manos con la victoria, pero aquí se estaban desarrollando algunas cosas en simultáneo sin que Leluch lo supiera y que también comentaré más tarde. Leluch propone montar la base de los caballeros negros en la Academia Ashford y la idea era mantener a Nanali a salvo ahí y también sacar rápidamente a Susaku de la ecuación ya que él sabía que podía neutralizar fácilmente las acciones de Lancelot estando en la Academia. Luego de neutralizar a Susaku, Leluch llega a la Villa Aries y se encuentra con Cornelia. Es cierto que él tenía a Dalton como as bajo la manga, pero también es cierto que Cornelia lo pilló de sorpresa y le metió tremenda paliza. De hecho, Leluch se sorprende ya que se supone que su Gundam estaba rotísimo, pero en dos segundos Cornelia se lo raja demostrándole que no basta con tener un Megazord rotísimo, sino que también hay que tener brazos para pelear. Sin embargo, llegó Dalton, se rajó a Cornelia y así Leluch logra tener un respiro. Una vez con Cornelia fuera de combate, Leluch revela su identidad y usa sus guías en ella para averiguar qué pasó con su mamá y... Aquí nos arrojan los primeros indicios de que Marianne sería uno de los personajes más idiotas de todo con guías, pero bueno. Si Chu se entera de que secuestraron a Nanali y justo cuando estaba convenciendo a Leluch de ir a Kaminejima, apareció Orange Kun volviéndose loco y armando un desmadre. Y desde aquí en adelante, todo se convierte en una cadena de errores por parte de Leluch, cuyas acciones solamente terminaron creando caos en los Caballeros Negros. Y es que el hecho de no saber qué estaba pasando desmoronó la moral de todos los soldados. De hecho, todo resume muy bien el problema aquí cuando preguntó qué puede ser más importante que esta batalla. Es decir, estaban a punto de tomar el control sobre un punto muy importante de Britania, el imperio más grande del mundo. Claro, aún quedaba Schneisel y quedaba el emperador, pero ganar en el asentamiento de Tokio daría un fuerte golpe sobre la mesa indicando que sí, se le puede ganar a Britania, algo que ningún país en Europa y el mundo se podía siquiera plantear. Pero bueno, mientras se dirigía a Kaminejima, Leluch se da cuenta de que descuidó a Nanali, un error muy grande ya que al cometerlo significaba que todo lo que ha hecho, incluyendo sacrificar a Eufemia, fue en vano. Al llegar a la entrada del templo reciben un ataque mental en el que puede ver los recuerdos de Sichu. Y sí, se da cuenta de una que Sichu es básicamente Wonder Woman y quién sabe quién más. Pero bueno, aunque estos recuerdos duraron poco, sirvió para que Leluch reafirmara su compromiso con ella, lo que fortaleció el lazo que ambos tenían. Entonces aparece Jeremia y como no había otra alternativa, Sichu decide sacrificarse no sin antes cumplir el sueño de todo otaku al besar al prota. Antes de sacrificarse, Sichu le dice a Leluch que gane sobre su pasado y también sobre el peso de sus pecados, ya que esa era la única forma en la que podía seguir adelante sin desmoronarse. Ahora bien, es cierto que Sichu no iba a morir aunque se sacrificara, pero imagínense lo terrible que debe ser ser inmortal en el fondo del mar. Mientras los caballeros negros estaban sumidos en el caos, Leluch se despedía de Sichu con una sonrisa en el rostro y una vez entrando en la cámara, deduce que el ataque mental de antes solamente fue para ganar tiempo y antes de que se preguntara para qué, apareció Susaku. Como no había mucho tiempo para sorprenderse, Leluch intenta rápidamente manipular a Susaku, pero este lo sorprende demostrándole que ya conoce el secreto de su poder. Al ver que Susaku estaba enterado de su poder, Leluch deduce que Susaku también está enterado de la verdadera identidad de Zero, cosa que es obvia ya que si alguien se entera de que Zero puede usar el guías, también es posible que sepa quién le dio ese poder y la verdadera identidad del mismo Zero. Así que es por eso que Leluch no se sorprende cuando Susaku destruye su máscara. Y hay que decirlo, esta escena es espectacular, ya que con un simple gesto nos muestra cómo Susaku estaba viendo o confirmando algo que no quería confirmar. Entonces con un gesto de arrogancia, Leluch dice en voz alta que es el papucho de este anime, y que los tiene a todos bailando como simios en sus manos. Aquí con Karen completamente destrozada emocionalmente, Leluch le pide a Susaku que le ayude a salvar a Nanali, ya que literalmente no hay nada que no puedan hacer si están juntos. Sin embargo Susaku le dice lo obvio, que si se hubiera unido a Eufemia esto no estaría pasando, cosa que Leluch se pasa por las nalgas, ya que obvio, después de sacrificar a alguien tan importante para él, lo único que le quedaba era intentar salvar a Nanali. Al escuchar esto Susaku comienza a perder el control, pero lo interesante aquí es que a pesar de su ira, Susaku no niega que Leluch no haya tenido motivos para hacer todo lo que ha hecho, pero aún así no puede dejar de pensar que está equivocado. Al ver que ya no tenía caso hablar con él, Leluch saca su último as bajo la manga poniéndose una bomba de Sakura Daid en el pecho. Aquí hay que tener en cuenta que es cierto que Susaku no dejaba de apuntar, sin embargo, con esto Leluch había logrado neutralizarlo, es decir, el plan estaba completo, pero lo que no pudo medir Leluch era lo importante que era Susaku para él. Y es que el hecho de que su mejor amigo despreciara su propia existencia lo destrozó en un segundo a nivel emocional, haciendo que perdiera la cabeza y al mismo tiempo su plan para retener a Susaku. Y así es como termina la Black Rebellion con los caballeros negros derrotados y con Leluch perdiendo todo, incluso a cero. Entonces, ya terminando el camino de Leluch, ¿cuáles fueron las causas de su derrota? ¿Por qué si parecía que estaba todo bien, terminó todo tan mal? Pues bueno, descúbrelo en la cuarta y última parte de este camino, que créanme, será un video mucho más corto que este, donde solamente sacaré las conclusiones de por qué creo yo que Leluch falló en R1.